En las instalaciones del Colegio Santa Teresita se llevó a cabo la 32ª versión de Olimpiadas de Ciencias y Matemáticas que año a año realiza esta institución. Luego del tiempo de pandemia, esta actividad tuvo buena acogida por parte de los participantes. Después de estos dos años de pandemia, hemos tenido una muy buena aceptación por parte de todo el Distrito de Barranca Bermeja. Contamos con la participación de 45 instituciones entre oficiales y colegios privados y en estos momentos acabamos de terminar la aplicación de la prueba en los grados Transición III, V, IX y IX. Las Olimpiadas tienen como finalidad integrar las instituciones del Distrito mediante una competencia de conocimiento. En total fueron 45 instituciones entre colegios públicos y privados los que participaron de esta actividad. Los docentes que participaron de cada institución se les hizo una conferencia del Magister Leo Vigildo Doncel Londoño en competencias académicas y educativas. Agradecerle entonces a Barranca Bermeja por la compañía, siempre por recibir el llamado agradable que les hace el Colegio Santa Teresita y bueno, manifestarles que con éxito se termina esta actividad, gracias a Dios con la participación que les mencionaba y los esperamos el próximo año. Recuerden que esta actividad se hace abierta a todas las instituciones del Distrito. La premiación se realizó con los ganadores en primero y segundo puesto. Asimismo, los docentes de las instituciones participantes recibieron charla de competencia académica.